hola milena te habla abuelito cheo desde san juan tengo una idea y la quiero compartir contigo a ver si te gusta como a ti te gusta pica pica y atención atención pues yo quiero hacer algo para competir con ello tengo en mente algún vídeo de música de cuentos alguna canción pero hoy va a ser de un cuento de una niña una niña que se llama milena tú la conoces muy bien pues empecemos el cuento había una vez una muchacha muy bonita llamada dioli y otra muchacha muy bonita llamada angie en la vida de dioli y allí aparecieron dos muchachos no tan bonitos llamados cheo y joe ambas parejas se conocieron fueron a la playa fueron al cine y un día les regalaron flores otro día comieron juntos y en un momento decidieron que iban a ser sus parejas y se amaron de cheo y dioli nació una niña del nombre carol y luego nació un niño del nombre jose de joe y angie nació una niña del nombre joan más tarde nació un niño del nombre joel y parece que joe llevó más flores que cheo tuvieron un tercer niño llamado marcos esos niños crecieron y se hicieron grandes y siendo grandes josé y joan se encontraron compartieron una fiesta fueron al cine salieron a comer y les regaló flores joan y josé decidieron que querían ser sus respectivas parejas se amaron y un día nació la niña de este cuento que se llama Milena Angelí Milena Angelí Ramos Pérez una niña muy feliz que le gusta bailar cantar hacer ejercicios dormir comer dibujar ir a la playa y muchas otras cosas más y desde que nació Milena todos sus nombres cambiaron a un segundo puesto ahora se llaman abuelita dioli abuelito cheo abuelita angie abuelito joe y tí carol tío joel y tío marcos y obviamente papá y mami si te gustó el cuento dile a tu papá y a tu mamá que te cojan un video que diga abuelito cheo me gustó el video yo te bendiga hasta luego abuelito abuelito ¡Gracias!